¡Gracias! 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 Muy bien, vamos con la gente de protetorio. Señoras y señores, invitamos formal y respetuosamente a entonar el himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Es el balón del saque lateral de nuevo A sacar de media volea, mal saque Será pelota quieta apenas en los primeros segundos Don Juan David En los primeros segundos ya se juega el primer compromiso Bastante intensidad por parte de ambos equipos Recordemos atacando equipo del sector norte Veía el pelotazo ahí del portero Recordemos del departamento de Caldas Portería norte para el departamento de Caldas Sur para el norte de Santander Continúa Guilo Bermúdez Llevando la pelota, mete el balón a la mitad de la cancha Estaba tratando de recibir Lenisa Cristian Arango El balón se terminó deportando Sacar de nuevo Frank Hernández La pelota detrás para que venga el melón de Jeffrey Mercado Metiendo el derechazo demasiado abierto La pelota se termina deportando Será saque lateral Saque de puerta Saque de puerta que favorece a la gente del conjunto de Caldas Apenas en estos primeros segundos de cambio 0 por 0 el marcador Hoy tendremos 4 partidos Hoy tendremos 4 compromisos De nuevo la pelota para que intente del fondo Lo está secando El jugador Jonathan Patiño La tiene Jonathan Dancer De la pelota De territorio propio Inicio del juego Está robando el list La tiene Jorge Canizanes A la marca bien paradito Aparecía Nico Ríos De nuevo para sacar Canizanes La pelota atrapa a Jeffrey Mercado Y si le pega a Jeffrey Mete el balón con potencia Atención que viene El balonazo primero Bien paradito André Felipe López El balón que queda suelto Canizanes Rapidito De lleva y traiga el compromiso Está intentando la gente En orden Santander Segundo remate de media distancia Para el conjunto negro Que sigue atacando Con mucho peligro sobre la portería Surre Recordemos Dos remates de media distancia Que pusieron a probar al portero Que es un verdadero felino Ahí en el arco surguilo Gracias a todas las personas Que se conectan A través de nuestra transmisión Deje su comentario Deje su comentario El balón que viene En el derechazo Intentó en insta Fran Hernández La respuesta bien paradito El balón de nuevo La cama Y se pasó de largo La tiene Hernández Hernández que viene Cubre la pelota La deja atrás en salida Para Canizanes Y mete el zurdazo La pelota demasiado abierta Pero carbura 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 La gente de Norte de Santander Un abrazo para la gente De Chinchiná Caldas Dice Rubén Orozco Excelente transmisión Lo escuchamos de Chinchiná Un abrazo para Alejandro Renquifo Que dice vamos Chinchiná También nos saluda Brian Pinilla Cuando va a jugar planadas Al final de turno Ahora recordemos A las 9 de la noche Y Rubén Orozco Que nos sigue saludando A través de la señal Amigo de Tolima TV Deportes Y la Liga de Fútbol De Salón Del departamento Del Tolima Intentado Fran Hernández Tretando de llevar La pelota El balón para Jeffrey Mercado Va a salir Jeffrey A meter el balón Que potencia La pone para que venga Canizanes Mete el balón Primero la barca Bien para esto Queda para la contra Atención que va a calda Metió el zurdazo Intentó en insta Cristian Arango Como el Chinchiná Cristian Arango Rápido la marca De Mercado De Santander La pelota para Frank La tiene Frank Están apretando Frank que confía En su talento La pelota pegadita Por la línea Se termina desbordando Será saque lateral Para que lo haga de nuevo La tiene Frank Dejando la pelota Para Jeffrey Y si le pega Jeffrey Y si le pegas El balón que venía abierto Intentando de media distancia La gente del Cajunto De Norte de Santander Mucha calidad técnica En el equipo negro Caldas un poco más replegado Pero sabe cuándo Pegar Willow De nuevo Cristian Mete el balón Para buscar la marca La recuperación Bien paradito Y seguro Se comporta El Cajunto de Norte De Santander El surdazo de Canizares Tiene un misil En esa surda Gran talento Gran compromiso Nos están demostrando Hasta el momento Quiroga deja la pelota Para que intente Arango Arango que viene Tocándola de nuevo Para Jonathan Patiño Bien paradito Primero Se deporta Saque lateral Para la gente de Caldas Un abrazo Un abrazo Un abrazo para EDS La Gabrieta Primaz Café Origen Tertulia Bohemia Al 318-856-9877 Zapelo saluda La transportadora Cointrainsur Déjate llevar Al 310-300-0767 Willow Bermúdez Metiendo para López Estaba sorprendiendo A Freddy Estaba sorprendiendo A Jeffrey Merrecado Le van al tiro de esquina Rápidamente lo cobran La pelota Tiene de nuevo Intentanista El jugador Cristian Arango Mete el derechazo El primero Gol Nico Ríos Por el primero Nicolás Ríos Mete el cañonazo Inatajable Para Mergano Apenas en el arranque De compromiso Caldas Dice presente Tiene 1 0 Para Norte De Santander En esta final nacional Del torneo Mil ciudades Lo que le dije Willow Norte De Santander Tenía la iniciativa Del juego Tenía las mejores opciones Pero Caldas Sabía cuándo pegar Excelente El remate cruzado Nicolás Ríos 1 a 0 Para el conjunto Caldas Y se pone Willow Picado El balón que está suelto Intentaba más La gente de Norte De Santander Pero la potencia Y la fortuna De Cobro Estuvo para la gente Del conjunto de Caldas 1 por 0 Apenas en este arranque Un poco Claro Se le solicita A las personas Que ¡Uy! El balón que venía Para López! Tremendo atajadón Quedó mal El Canserbero Quedó mal El Canserbero Pero tremendo Atajadón Juan David Alvis Tremenda intervención Del Canserbero Del conjunto de Caldas Definitivamente Este partido Está como está 1 a 0 A favor del departamento Del departamento de Caldas Por la excelente intervención De su portero 4 intervenciones De gol claras Donde vemos Toda la calidad Técnica Y física Porque esos reflejos Son bastante veloces Más por un arquero De fútbol de Salón Willow Va a sacar López La pelota Para que intende De nuevo El Chicho Arango La tiene Cristian Toca la pelota De la mitad Para Ríos Primero la barca Bien paradito Está tratando De apretar La gente Del conjunto De Norte De Santander De nuevo La tiene Araengo El balón Para buscar La gente De Ampatine Estamos intentando En esta Patine El balón Se le termina Desbordando Saque lateral El balón Al cambio Orientación Intenta Mal saque Bueno Retiro trae El saque Tendrá que reponer De nuevo La gente De Norte De Santander Estamos en vivo A través de Tolima A través de Deportes Saludos para Daniel Martínez Sánchez También para Bedoyeta Rincón Después de esta Willow Atención Que va 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 Nico Nico Hace una finta Un túnel Y casi llega Al segundo Del conjunto verde Tremendos jugadores De Nicolás Renquifo Que es Uy Que es Uno de los que Genera Defiende Y sabe Cuando atacar Gracias a Nicolás Renquifo El departamento De Caldas Se pone en ventaja Willow Atención Que intenta Borrar La pelotanista Canizares Viene la marca Bien paradito De Jonathan Patiño El balón Se terminó Desbordando Mueve los tiempos Está ganando La gente Del conjunto De Caldas Está detenido Transitoramente El compromiso Aprovechen Juan David Uno por cero Lo gana la gente De Caldas Un abrazo aquí Para David Gamba Que nos dice Que por favor Pongamos el uno a cero En el marcador oficial Rubén Orozco Que dice vamos Caldas También los invitamos A la primera carrera Atlética media Maratón de Chinchina El próximo 2 de junio De 2024 Tres distancias 21K 11K Y 5K Un abrazo también Para Bedoyita Rendón Y también para Daniel Martínez Sánchez Que está En la señal Vivo de Tolima TV Deportes Y la liga de fútbol De salón Del departamento Del Tolima Willow Está recuperando Frank El balón Que queda suelto En la mitad De la cancha Ahora para Rubio Intenta Ahora lleva la pelota Estaba tratando De ponerla Jugador Rubén Ibañez Se termina deportando Será saque Lateral En territorio propio Para la gente Del Cajunto De Calda La tiene Andrés Felipe López Va a meter La pelota con potencia Buscando Arango El balón Se termina deportando Demasiada En la entrega De Fénica Saque lateral Para la gente del norte Aprovechamos para saludar A París Gastrobar De Planadas Contable y Financiera Miranda C y F Y también para el restaurante Y asadero Willow Intentaba Rubio De nuevo Intentaba Nico Rubio Se va para la contra Balón que viene Intentando llevarla Darío el Quintero Se termina deportando Adelante La línea Proyecta la gente Del Cajunto de Norte Lozano que viene De rechazo Fran Hernández Se estaba intentando De media distancia El balón se terminó Deportando Será saque lateral En territorio propio Para la gente Del Cajunto de Caldas Está bueno el picado Está bueno Está sabrosito Pivoteó Ríos Para buscar El movimiento Es Rubio El que atira la pelota De nuevo Intenta En la mitad de la cancha Le cometieron falta Al jugador Camisar Le cometieron falta El jugador vestido Con la casaca Número 6 Hablamos de Daniel Quintero Correa de tiro libre Y la primera acumulativa Para la gente De Caldas Así es Un juego De bastante intensidad Se juega a cuarta Y a quinta velocidad Por eso El riego En cada una De las faltas Y también El dominio De balón De cada uno De los equipos Interesante La propuesta De Caldas Después del gol Salió También a avasallar El conjunto De Norte De Santander Que intenta A través de la media Y larga distancia Emparejar El marcador Arguilo Va a joder Frank Frank El derechazo Pega la barrera Queda viva La pelota Para Quintente Desde el fondo Está ya tratando De llevarle a nice El jugador Quintero Se terminó deportando La pelota sin problema Por Vichy Juancho Se la saca el lateral Para el conjunto Que lo va ganando Hablamos de Caldas Un abrazo Para el restaurante Y asadero Delicias de los paisas También para el rapidísimo Seccionar penadas Lo pueden contactar Al 313 282 4803 También para el almacén Y servicio eléctrico Automatriz Niño Dios Mi estimado Willo Bermúdez El balón para Quintente Estaba tratando De darse la vuelta De Rubén Ibañez El balón se desverda Hacer saque lateral En territorio propio Posesión en salida Inicio de juego Los pies de Jeffrey Mercado Jeffrey Jeffrey Demasiado de potencia La pelota por encima El saque de puerta de nuevo La pelota la lleva La gente al conjunto De Calda mete el balón Atención para Arango Arango que aparece sin marca La tiene el zurdo Encara el zurdo Ya pasó Rubio El balón para que tenga La tiene Rubio Atención dispara Se desmarca muy bien Nicolás Ríos Y es el jugador Más importante Del Quinteto Caldense Definitivamente El once Se echa el equipo al hombro Aparece por derecha Aparece por izquierda Y tira siempre diagonales Peliculosas Para quedar de frente Al arquero Mercado De Norte de Santander Daniel Quintero Pelea Atención que robó La pelota la lleva En la mitad de la cancha Va Quironga Mete el balón La marca primero Pivo Estaba Jeffrey Mercado Recuperando la pelota Le queda para Florio Hernández Viene la contra Mete el balón Atención La tiene en la mitad De la cancha Intentaba en esta Quintero Cometió falta Las Féricas De la pelota quieta En salida La primera acumulativa Para la gente Del conjunto de Norte De Santander Recordamos Una falta acumulativa Por cada uno De los equipos Y por supuesto Les agradecemos A la más de 180 personas Conectadas A través de la señal En vivo De Tolima TV Deportes Y la liga de fútbol De salón Del departamento del Tolima Denle me gusta Comenten Compartan Y díganos Desde que parte del mundo Nos sintonizan A esta hora de la noche Willow Transmisión nacional Del fútbol de salón Bienvenidos todos No olviden darle me gusta A la página De la liga de fútbol De salón Del departamento Del Tolima A Tolima TV Deportes A todas las páginas Unidas En esta transmisión De la gran final nacional Del torneo Mil ciudades Que nos reúnen En el municipio De Planada La pelota para que Intente Quiroga La tiene ahora Intentando en la salida Patiño Patiño que viene La marca bien paradito Estaba tratando De robársela Edward Quiñones En la cobertura Se terminó desbordando Se la saque lateral Para que lo haga de nuevo La tiene Quiroga Va a salir Quiroga Mete el balón Primero la marca De Canizares Queda para Quintinti Le está llevando ahora Daniel Quintero El balón al saque lateral De nuevo Quintero Para reponer El balón para Frank La tira Hernández Hernández que levanta La cabeza Mete de taco Atención que apareció Viene Pivoteo Que buena Limpió el balón Al contra Gol Aparece el empate Aparece el empate Aparece el empate Para la gente de Norte De Santander Se juntaron los que saben Y el infortunio Y el infortunio en el gol En el gol en contra Para la gente de Caldas Se juntaron los compadres Los que saben Y Norte de Santander Que está buscando Con mucha insistencia El gol en campo Contario Y por fin Encuentra Tanto va el cantaralogo Que el final se rompe 1-1 El encuentro Sabroso el picado Quiria Coliseo 9 de febrero Va Quiñones El balón para Frank Disparó En esa Quiroga Era Quintero El que estaba llegando Bien paradito Andrés Felipe López El balón al saque lateral Ya lo hace para la camisa Buscando La camisa De Edward Quiñones La pelota se termina Deportando Será saque lateral Para que lo haga de nuevo La lleva Quiroga Cede la pelota Para Andrés Felipe López Mete el balón Copotín Se intentaba buscar la anista El jugador Nico Ríos Y se terminó deportando Saque lateral Para Norte Han sido Contadas las intervenciones Del portero Norte Santander Malata del Caldas Hay que decirlo Es un porterazo El arquero del Caldas Que tiene Mantiene la paridad En el encuentro Huilo Está poniendo la pelota Intentado En esta Quiroga A saque lateral De nuevo Quiñones Mete la pelota Para Canizare Va a tocar el surdazo Primero bien paradito Atención Que da la pelota Para la contra La tierra está intentando En esta Se la estaba llevando Steven Noreña Falta la mitad De la cancha Favoreciendo a la gente De Caldas Segunda acumulativa Para Norte Surtinaza Supermercado Todo lo saluda También el Corral Agro Soluciones para el campo Lo mejor de Colombia También Café Corrío En Plenadas Frente al parque De los fundadores Cacharrería Y papelería Dumar Todo lo relacionado Para el colegio Y la oficina Y por supuesto Taller y almacén Repuestos Hernández Mi estimado Huilo Bermúdez Intentó El disparo De Camilo Castaño Rápidamente Saca La pelota Tiene Quiñones Quiñones Que la pisa La dejadera Para Canizares De nuevo La mitad El balón De Fran Metió El brazo La pelota Quedó Viva Gol Aparece Duarte Quiñones Aparece Duarte Quiñones Después del Misil De Fran La pelota Quedaba viva Y solo Tenía que Empujarla Dos Tiene la gente De Norte De Santander Que pasa A ganarlo Uno Para Caldas No todo Podía pasar Por las manos De Andrés López Que hizo una Soberbia Intervención Terminó pegando En el palo Y como el goleador Llegando ahí Por el segundo palo El jugador Del Norte De Santander Para poner Las cuentas claras Y el chocolate Espeso Como irían las abuelas Señoras y señores Norte Santander Dos Caldas Uno Interesante Encuentro En esta apertura Intentó En el cambio La gente Del conjunto De Norte De Santander El derechazo Bien paradito Está intentando Daría el Quintero Al saque De la final Lleno Completo Lleno Total Lleno Total Y no ha jugado Del local Jeffrey Mete el derechazo Jeffrey La pelota Demasiado Por encima Va a versaje Lateral Para que lo haga La gente Del conjunto De Candas La tiene A mitad De la cancha Jonathan Patillo Mediolón Entre líneas De nuevo Jeffrey Mercado La tiene en salida La pelota La maneja El conjunto De Norte De Santander Nos saluda Oscar Salles Que dice que le guardemos Espacio Aquí en el Coliseo 9 de febrero Está completamente lleno Jenner Frasica Que nos dice Planadas Acoya A todos los deportistas Entrenadores Y comunicadores Sociales De la final Del Campeonato Mil Ciudades De nada Es de todos También para Gito Zamora Nos saluda De Florida Blanca Santander Y Esteban Pérez Que nos sigue saludando A través de la señal En vivo Huilo Estaba intentando Llevársela La pelota El jugador Edgar Quiñones Le cometieron falta Le cometieron falta Se metió la gente De Norte De Santander Y aparece la segunda Acumulativa Dos Acumulativas Dos faltas En conjunto Para Norte De Santander Dos faltas Acumulativas Para el Quinteto De Caldas Si señor Recordamos entonces Las dos faltas Acumulativas Y con lo que decíamos Norte De Santander Apelando precisamente A la media De la corta distancia Para vulnerar Al portero Andrés López De soberbia Tarde noche Aquí en el Coliseo 9 de febrero Huilo Fran a cobrar El balón Que viene Lotería Pensadito Estaba llegando Cuadros El balón que queda Para que intenten Y esta Quironga Se terminó deportando Y lo tenían pensado Lo tenían calculado Faltó el taco De Cuadros De Michael Cuadros Intentó en el taco Poner el tercero Para la gente De Norte De Santander A la contra Venía de nuevo Intentando Quiñones El balón se termina deportando Las pelotas tienen salida De nuevo Viene para intentar Atención Viene el derechazo Gol Aparece el tercero Solo necesitaba Minutos Solo necesitaba Minutos La gente De Norte De Santander Para pasar adelante En el marcador Triste en el conjunto Norte Santanderiano Uno para Caldas El que es caballero Repite Primero llegando Como goleador Con la pierna sur Y luego con la pierna derecha Abacua Donde lo debe Andrés López Y aquí donde vemos Un defecto Del departamento De Caldas Perdió la fortaleza Defensiva Y está aprovechando Norte Santander Que está ahogando A Piacere Sobre la portería sur Mi estimado Güelo Bermúdez Estamos en el desarrollo De esta primera parte Intenta Barango Meter el zurdazo Bien paradinto Jeffrey Mercado Que se nota Que es un cancerbero seguro A sacar Jeffrey La tiene Quiñones Que le entró muy bien El compromiso La tiene ahora Frank Frank que toca la pelota Buscando a cuadro La tiene Quiñones Pivotea otra sin salida De nuevo para Quintete Quintero Dani Toca la pelota Atención que pivotea La tiene Recupira primero Jonathan Patiño Y se ve cómodo Ahora la gente De Norte de Santander Como se entiende En Hernández Con Quintero Que dupla La que tiene Norte de Santander Juegan a primer toque A primera velocidad Y especialmente Uy Mientras vemos otra vez Nuevamente una intervención De López Lo que le decía Güelo Jugando siempre Con la intención del rival Y al espacio Como se tiene que jugar Aquí en el fútbol Salentrack perfilado De cara a la portería Contraria Güelo Va a secar atención Se inclina la cancha El cabezazo de Quiñones No pudo darle Destino de gol El balón se terminó Deportando a Prubiche Que estamos en vivo Otra vez de Tolima TV Deportes Saludo para Hotel Royal También para JCD Company Saz Los atiende Juan Carlos Durane También un abrazo Para la gente De Depósito de Materiales El Indio Los atienden al 320 833 9115 Para Cofisam Construimos historias De progreso También para Agro Veterinaria JQ Saludo y bienestar Irmal También nos saluda Azdikop Calidad de frescura Garantizada Y un abrazo Por supuesto Para Origo Café En su seccional Planada Güelo Bueno Un tiempo muerto Solicitado Por la gente Del conjunto de Caldas Estamos en el desarrollo De esta primera parte 3x1 Y saludemos A las personas Que están conectadas A través de nuestra Transmisión en vivo Nos saluda El señor Nelson Bocanegra Aquí cerquita De Ataco Un abrazo muchachos Excelente señal Y buen sonido Éxitos También un abrazo Para la gente De Tolima TV Deportes Los saluda por supuesto Llanito Zamora Desde Florida Blanca Santander Apoyando A la gente De Chinchiná Caldas También para Género Frasica Sanabria Dice Planadas Acoye a todos Los deportistas Entrenadores Y comunicadores Sociales De la final Del campeonato Mil ciudades Planadas En la ciudad De todos Feliz Transmisión Nos dice Por aquí Güelo Bermúdez El récord Ya de 200 Personas conectadas En el en vivo A falta de 2.46 Por jugarse Profe Me confirma A falta de 2.46 Por jugarse 3 por 1 Lo ganan La gente Del cojoño De Norte De Santander Este es el partido Inicial Ya se vive La fiesta De fútbol De salón En el municipio De Planada Jeffrey Jeffrey La pelota Quedó suelta Para gente En cara En esta Michael Cuadros Deremos El término Deportando Será Códoro De tiro De esquina A sacar La gente De Norte El balón Que viene Llovidito La tierra Para la salida Atención Bien el balón Recuperó Fran Le metió El surtazo Gol Inatajable Para la gente De Caldas Frun Hernández Mete el surtazo Frun que pone El cuarto Mete tierra De por medio La gente De Norte De Santander Que tiene 4 1 para Caldas La pelota Siempre al 10 Para Freddy Hernández Que golazo De pierna zurda El hombre De los corazones Que pone Cifras Contrietas 4 1 goleando El conjunto De Norte De Santander Que muestra Fútbol Espectáculo Puro Jogo Bonito Aquí en el Coliseo En 9 de febrero Un abrazo También para la gente De las victorias VIP Planadas También para Agro Veterinaria Nutricampo A SOPEP Asociación de Productos Ecológicos De Planadas Amamos la vida Y para Ferreagro El establo Mientras Le dan el conjunto De Norte De Santander Muy lodo Estaba intentando Quiñones Tratando de llevarse La pelota Tani Tratando de Era Edward Quiñones El que estaba tratando De llevar la pelota Aparece La tercera acumulativa Tristina la gente De Caldas Va a cobrarse Interesante Para un laboratorio Interesante Para una preconcebida Atención Señoras y señores Que busca el quinto La gente Del conjunto De Norte De Santander Que no vino A pasear Acorda de durar El palo Que viene El palo Cimbroneando Se queda La portería Defendida Por el conjunto De Caldas Edward Quiñones Con pegada Exquisita La mandó Directamente El vertical Al palante Surdo La pelota Que está viva Atención Que viene Por el descuento La gente Del conjunto De Caldas Se termina deportando Será Saque Lanteral En territorio Saque de puerta Saque de puerta Que favorece La gente Del conjunto De Norte De Santander Estamos en los últimos Segundos Estamos en los últimos Segundos De esta primera parte Para proyección ofensiva Buscando el movimiento De Daniel Quintero Se termina deportando La pelota Será Saque de puerta Rápidamente No se va a buscar A Nico Ríos Que pelea la pelota Primero la marca Bien paradito Está Fran Hernández Mete la pelota La mitad La pida Atención Que se va La personal La lleva La gente Del conjunto De Norte De Santander Escuadra Metido Derechazo Tiene el arco Pintado En su frente Daniel Quintero Tiene un misil En esa derecha Casi llega Al quinto Del conjunto De Norte Que pedazo De jugadores De Daniel Quintero Bastante batallador Laborioso El marca Y especialmente Tiene el arco Pintado Como se lo dice Dos anotaciones El encuentro Lo garantizan Es decir El 50% De las anotaciones De este talentoso Conjunto De Norte De Santander Guilherme Jeffrey La pelota Para que la ponga De primera Gol Aparece Eduard El Nene Quiñones Eduard Quiñones Para poner El quinto El quinto Para Norte De Santander Que tiene 5 No hay quinto Malo Nunca hay quinto Malo 5 tiene Norte De Santander 1 para Caldas Así termina La primera parte Esta es la final Nacional De Fútbol De Salón Mil ciudades Desde el municipio De Planas En el departamento Del Tolima Descanse Mi querido Abuelo Bermúdez 6 goles En esta primera Tanda Definitivamente Hacen parte De un gran espectáculo Que lo pone La gente hoy Asistiendo De manera Masiva Respetuosa Además Monumental En el Coliseo 9 de Febrero Del municipio De Planas En el departamento Del Tolima Un abrazo Para Gustavo Uribe Que nos saluda Desde Lebreada Bilbao Municipio De Planas Saludes Para todos Ustedes Freddy Fernando Lozano Guzmán Que dice Excelente Freddy Lozano Desde la ciudad De Bogotá Un abrazo También para Ginette Conde Nos saluda A través De los señales En vivo De Tolima TV Deportes Y la liga De fútbol De salón Del departamento Del Tolima También nos saluda Angie Romero Sintonía Internacional Huilo Desde Lima Perú Un abrazo Para todos Mis planadulos También nos saluda Juan Valencia Suárez Dice Saludos Desde la emisora Comunitaria De Planadas Estamos retransmitiendo En vivo Por el dial 106.0 Para el Tolima El Huila Y el departamento De Cundinamarca Un abrazo También para La delegación De Casanare Donde estamos Compartiendo con ellos Jonathan Mosquera Que nos dice Buenas noches Aquí ahora juega Planadas Será el último partido Después de las 9 de la noche Alvar Rodríguez Que dice Desde Bellalcázar En el departamento De Caldas Bellalcázar En el departamento De Caldas Que pena que acá La mala redacción Nos dice Saludos Para todos Los planadulos Carlos Anaya Que dice Va al equipo Norte de Santander Vamos con toda Que se puede Y nos saludan Desde Denver Estado de Colorado En el Estados Unidos Miguel Perdomo Definitivamente Impecable La producción De Nelson De Nelson Hurtado Sí señor Nuestro productor También un abrazo Para Willow Erbue Nuestro narrador Y también para toda La gente que está En nuestra sintonía Aquí actualizamos Rápidamente la programación Para la gente que está A través de la señal En vivo Tolima TV Deportes A esta hora está jugando Norte de Santander Que vence 5 goles por 1 El departamento De Caldas Jugará a las 7 de la noche Bueno después de ese partido Valle del Cauca Frente a Casanare Se espera que sea También un partidazo Tolima Córdoba Uno de los clásicos Del Mil Ciudades A las 8 de la noche Y tendremos Si en este momento Hay estadio lleno Imagínense cuando Vuelve la delegación Local La del municipio De Planadas La quema escondida Al sur del Tolima Frente a su similato El Quindío Aprovecha la hidratación También los chicos Para ingresar a la cancha Y embellecer El espectáculo Nelson Vamos entonces A una pequeña pausa Ya regresamos entonces Desde el Coliseo 9 de Febrero Del municipio De Planadas La quema escondida Del sur Del departamento Del Tolima Suerte pulso Nelson Amén Altyazı M.K. 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 a través de Tolima TV Deportes y la transmisión oficial de la Liga de Fútbol de Salón del Departamento del Tolima. Un abrazo para las victorias VIP en Planadas. Agroveterinaria Nutricampo para Asopep, Asociación de Productores Ecológicos de Planadas, Amamos la Vida. También para Ferreagro El Establo. Por supuesto, un abrazo para Comercializadora La Hormiga. Almacén Medellín, Agroveterinaria Tierra Animal. Damos la mano al campo. También para Sofi Hotel, que nos ha dado una excelente atención a los comunicadores sociales que venimos aquí a cubrir el evento. Almacén y Taller Lili Motos. Millennium Fashion, Gran Dinastía Hotel y por supuesto para Capisur del Departamento del Tolima. Permítanme rápidamente los saludos, los comentarios en el envío. La gente que está conectada con nosotros desde diferentes lugares de Colombia y del mundo. Recordemos que esta transmisión sale de tempranadas para todo el territorio colombiano-americano y por supuesto para todo el globo terráqueo. Nos saluda Nelson Bocanegra de Diataco. También nos sigue saludando Brian Andrés, que dice que si Casanares juega ahora, sí señor, juega al siguiente partido. Un abrazo para Esteban Pérez. También nos dice David Gamba, animo chinchiná. También dice vamos Caldas a remontar, ¿qué hay con qué? Muy buena señal, nos sigue saludando Miguel Perdomo desde la capital del estado de Colorado, Denver, en los Estados Unidos. Un interesante partido, recordemos, lo gana Norte de Santander, cinco goles por una. Son las empresas que creen en los eventos, que apoyan los eventos para el goce y disfruten completamente gratis de todos los habitantes de Planada. Así que por favor, cuidemos las vallas. Ustedes se pueden estar detrás de las vallas, desde ahí pueden observar con total tranquilidad el desarrollo de este y todos los eventos. En segundos, arranca la parte complementaria 5 por 1, lugar a la gente del conjunto del quinteto de Norte de Santander sobre Caldas, pero esto es fútbol de salón. Esto en cualquier momento puede dar la vuelta, puede aumentar, puede volverse un partido más emocionante de lo que fue en la primera parte. Y un agradecimiento a nuestros patrocinadores que también nos favorecen el tema del respectivo refrigerio. A todas las marcas, tenemos aquí más de 51 marcas para nombrar y les agradecemos enormemente la confianza en nuestro trabajo. Un agradecimiento para el almacén San Carlos. Si quieren, un plan de glamping con su pareja La Cima Glamping en Planadas y por supuesto Arturo Design, agencia de publicidad de Planadas para el Mundo. Señoras y señores, se vienen los segundos 20 minutos. Señoras y señores, también nos saluda Brian Andrés, nos sigue saludando en el en vivo. Esperemos que sigamos por supuesto en la sintonía del cohesivo 9 de febrero de, recordemos, del municipio de Planadas. Si están en nuestra señal en vivo, envíen nuestros saludos, comenten, comparten esta transmisión y por supuesto denle me gusta a toda la información del Tolima TV Deportes, líder regional en todos los espectáculos del departamento del Tolima porque recordemos también que estaramos cubriendo la vuelta al departamento del Tolima. Todo listo, todo preparado, Guilo, se vienen los jueces y ya estaremos en la transmisión en vivo nuevamente con los segundos 20 minutos. No olvide comentar y compartir, no olvide darle click en el botón de me gusta, en el botón de compartir para que más personas en Planadas, en Gaitania, en los municipios cercanos, en Ibagué, en todo el departamento del Tolima, en toda Colombia y en todo el mundo tengan la oportunidad de enterarse y de seguir completamente gratis hacia el desarrollo de este campeonato final nacional del torneo Mil Ciudades de la Ciudad de Ibagué. Permítame rápidamente el saludo para el alcalde de Río Blanco, Daniel Rodríguez que nos acompaña aquí en el Coliseo 9 de Febrero, gracias a todos los municipios del sur del Tolima que están conectados esta vez también de la emisora Musicalia FM. Recordemos, estamos emitiendo desde el día el 106.0 para todo el Tolima con Dinamarca y el departamento del Huila. Huilo Bermúdez la pelota la caprichosa la consentía en el encuentro arranca. Muy bien, señoras y señores, bien en derechazo pero que hambre de gol tiene la gente atención que robó la pelota Quinteno la tiene en salida Arengo toca ahora para que venga Quiroga de zurda tiene para que enganche Nico Río la tiene Nico Nico se mete en la mitad de la cancha lleva la pelota atención está limpiando roba primeros cuadros la pelota ahora para Quinteno uy que buena para Quiñones se tiene que volver un poco estamos apenas en los primeros segundos de la parte complementaria en este partido que va a poner las puertas a la final nacional del torneo mil ciudades desde Planeta de Tolima le iba a decir que el número 6 del departamento del norte de Santander tiene un leve parecido a Cristian Trujillo pero es Cristian Trujillo y también Jason Guzmán tiene todas las condiciones de un jugador de fútbol de salón crack este número 6 que tiene el departamento del norte de Santander Guilo a sacar lateral de nuevo la pelota para el Jeffrey Berriqueado va Jeffrey Jeffrey mete la pelota cuchadeadita demasiado por encima se termina deportando saque lateral de nuevo interritorio propio favoreciendo al agente de que junto de Caldas a sacar Quiroga el varón buscando está paradito de nuevo la pelota la tiene piso de nuevo está tratando de llevarla bien paradito primero trata de sacar la pelota la pone de nuevo personal de Oriental el varón buscando el movimiento bien paradito está Frank Hernández la cubre con su cuerpo ha cambiado de orientación el más rico aparece ahora la lleva Daniel Quintero va a pasar a mitad de la cancha engancha la personal la tiene sobre el círculo central va a meter el varón entre en línea paradito está primero Jonathan Patiño del conjunto de Caldas la posición inicialmente muchas gracias la posición inicialmente es para la gente del conjunto del Norte de Santander a robar el lista Arango sobre Quiñones el más fuerte el nene del conjunto de Norte el nene y el número 6 también Hernández que sigue proyectando el ataque del conjunto de Norte de Santander que vea es clave el tema de la triangulación especialmente la invitada de la cancha Atención que va Rubio robó la pelota le queda para Eduard 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 metió el surtazo aparece primero Andrés Felipe López evitando la anotación del Norte y nuevamente el gato Andrés López apareciendo para el departamento de Caldas gracias a él Caldas se mantiene nuevamente en disputa del partido el balón para Cuadro se está intentando jugar de espalda como pivot se terminó deportando la pelota será saque lateral a falta de 17 50 por jugarse el balón que viene para intentar recuperar de nuevo la tiene Quiñones tiene salida para que busque Quiroga Quiroga de pierna zurda Atención se vuelve predecible en el juego la tiene en salida Jonathan Patiño el capitán la tiene Patiño levanta la cabeza está buscando con quien salir la pone para Araengo la tiene Cristian Cristian metió el balón para buscar a Patiño Atención esta buena última línea recuperó primero Fran Hernández se quiere emocionar la gente de Caldas Patiño donde tuviera más acompañamiento quizás de parte de la gente de Caldas estaríamos hablando que podría disminuir el marcador tiene todos los argumentos el número 9 más capitán del campo de Caldas Intenta Bárbara esta le queda buena atención atacan 3 defienden 2 el balón que venía al derechazo Intenta Nico Rubio para la gente del conjunto de Caldas demasiado abierta pero se emociona también la gente de Caldas Aparece el Chicho Arango el número 11 por parte de Caldas Intenta contrarrestar los ataques del conjunto de Norte de Santander que está jugando por el sector de Oriente Álguilo Tocado la pelota intentado en esta Daniel Quintero aproveche con los mensajes comerciales estamos en el desarrollo ya de esta segunda parte 16.50 por jugarse Un abrazo para la alcaldía de Planal La Gema Escondida se complace en realizar el 34º final Mil Ciudades del 6 al 10 de Marzo del 2024 también Liga de Fútbol del Salón del Torima apoyando todas sus categorías los saludo a su presidente José Alfonso Espino Luna y también Ciscafé apoya el fútbol en el Salón del Departamento del Torima la capital la tierra firme de América Saque lateral se devolvió más de uno por rotimiar la peluña al canserveno el jugador Jeffrey Mercado sigue manejando el cuadro de Caldas en la mitad de la cancha hace la apertura aquí por el sector 200 para intentar de nuevo el balón que queda suelto en salida para la gente del conjunto de Norte la tiene Fran Fran metió el surdazo bien paradito entendieron que tienen que marcar la gente del conjunto de Caldas sobre todo Fran que tiene un surdo un miserio en su pierna izquierda el jugador con la dieta del conjunto de Norte de Santander ojo a la táctica de Caldas 3-1 frente al bloque 2-2 que le plantea el departamento de Norte Santander también el juego táctico ayuda a Caldas a mantenerse en partido y ojo donde anote vamos a tener ese intenso y de vuelta que vimos en la primera parte de Huilo saque lateral para que lo haga Daniel Quintero la pelota atrás para Jeffrey y Berricado la tiene Jeffrey Jeffrey abriendo la pelota a ver la zona de Occidental de nuevo la deja para Daniel Quintero el capitán la marca recubrió primero Patiño en la personal Patiño intentaba llevarla el balón que viene de Túnel atención que viene la barra bien paradito pelea por ella la tiene atención la gente del conjunto de Norte de Santander le queda atrás para que intenten desde el fondo Fran intentó triangular robó Caldas le queda para Arango la tiene Christian Christian que encara va a meter la pelota tiene que volverse un poco no encuentra por donde porque recule y se organiza bien la gente de Norte y vea que Norte está tirando el número 10 a la espalda para intentar generar juego desde atrás para que siempre reciba el primer pase limpio y así penetrar esta defensa infranquible del segundo tiempo del departamento de Caldas de nuevo recupera la pelota la gente dentro junto de la gente dentro junto de Norte de Santander tiene que dejarla de nuevo en salida de nuevo se termina desbordando la pelota será saque lateral para hacernos el jugador Quiroga del conjunto de Caldas estamos en el desarrollo a falta de 14.39 por jugarse la pelota tiene Jonathan Patiño quiere ser la persona Patiño engancho para buscar la pelota tiene Arango Arango que va a sacar de nuevo a Patiño triangula la marca bien paradito la cantaron demasiado la pelota tiene ahora de Fernando Hernández en salida maneja la pelota la gente del conjunto de Norte espectacular lo que hace Norte de Santander con las triangulaciones juega siempre en el espacio y recibe con un hombre libre esa ha sido la clave durante todo el partido para hacer superioridad numérica en campo contrario del departamento de Caldas ataca el conjunto negro por el sector Norte la tenía Eduard Quiñones robó la gente del conjunto de Caldas se va para la contra la tiene Cristian Arango la sede para Quiroga Quiroga ahora para Nico Ríos la tiene Nicolás Nicolás Quintín ya pase errático recuerden que ese es el partido el primer partido de esta fecha del miércoles a continuación Valle del Cauca frente a Casanare otro gran partido a través de esta señal en el desarrollo de la primera jornada de la gran final nacional del torneo mil ciudades el balón que viene por encima para buscar a Cristian Arango tiene que volverse un poco Cristian el balón para Nico Rubio la pone con Quiroga Quiroga que encara la tiene Patiño Patiño que gana espacio mete el balón primero bien paradito el balón al tiro de esquina será entonces el tiro de esquina para el conjunto verde es portería sur oriental sigue avanzando la marea verde ahí por el sector que defiende el conjunto de Norte de Santander ahora la segunda parte de la iniciativa es completamente el cuadro verde la tiene de nuevo Patiño intenta la salida Eduard liquida para Ibañez la tiene Ibañez tocando la pelota de nuevo intenta desde el fondo la pelota la tiene en salida Jorge Gómez el recién ingresado para Mercado de nuevo con Gómez Gómez que viene está curando la pelota no hay falta dice el central muy cerca está toca la pelota de nuevo para que intente desde el fondo la tiene Ibañez la tiene Ibañez va a sacar el surdazo Ibañez enganchó la personal la pelota otra para que intente desde el fondo la tiene Frank Hernández toca la pelota para el line la tiene Quiñones la marca terminó robando se excedió en la conducción tocó la pelota para que intente Quiroga Quiroga que la metió a la mitad de la cancha pero recupera sin problema la gente de Norte el copete Ibañez que es prácticamente una escoba a la mitad de la cancha barre, entrega y reparte el juego para el conjunto de Norte Santander roba la peluña cometió falta y aparece la novedad disciplinaria y primera acumulativa de compromiso señoras y señores estamos con transformadores GBR energía de clase mundial que apoya el fútbol de salón del departamento del Tolima también un abrazo para la gente del hospital Centro Planadas ESE dispuestos a servir Empresa de Servicios Públicos de Planadas también Comité de Cafeteros del Tolima Seccional Planada Agüilo agradecemos a la alcaldía de Planadas detenido transitoriamente detenido transitoriamente el compromiso mensajes comerciales con toda la calma del mundo claro que sí hay tiempo para todo este es el espectáculo del pueblo agradecemos a la alcaldía de Planadas que abre sus puertas a la liga de fútbol de salón del departamento del Tolima para realizar esta final nacional del torneo mil ciudades a Coral Patiño la pelota la pelota mete el derechazo fácil recuperación para Jeffrey Mercado este es el futsal colombiano imagines que solamente se ve desde Planadas la gema escondida del sur del departamento del Tolima agroferretería calle el Capesas lo saluda también variedad Laura venta de celulares de todas las marcas y las gamas también un abrazo para la gente del Macén el Zafiro lo tiene todo y co-transplanadas cooperativa transcorretadores de planadas rumbo a la grandeza Wilo Bermúdez a salir desde el fondo la pelota para Canizares Canizares que la toca para Ibañez tiene que volverse un poco la pone ahora personas cliental atención Canizares está buscando el surdazo la ha salido de primera el balón a la mitad de la cancha recupera primero la tiene Río metió el surdazo incómodo y le queda por la contra la tiene Jonathan Patiño Taracalda para Jonathan Jonathan que siguió en la personal pisó la pelota le doblaron la marca Jonathan no encuentra por donde la hace de atrás en salida para Rubio ahora con Quiroga la tiene Quiroga Quiroga que le vuelva la cabeza la prueba para Nicolás Rubio en cara pone la pelota abierta para que intente del fondo Cristian Arango no encuentra por donde la gente atención que robó apareció Jeffrey Mercado la marca en recuperación de Fran Hernández trabaja todo el mundo la gente de Norte Canizares que ha llevado la pelota primero bien paradito López se queda con ella y no vieron al copete que estaba aquí por el sector de Cientáguilo Quiroga que mete el derechazo exponiendo la integridad física exponiendo su integridad física alcanza el vero Jeffrey Mercado el balón termina deportándose al tiro de esquina se juntó y casi llega el segundo de la gente de Caldas y Jeffrey se jugó el Mercado se jugó la cara en esa jugada impresionante la tapada del jugador del Norte de Santander que mantiene entonces la diferencia del equipo un abrazo también para Dixi Servicios Granada SAS para Droguería Servicios Saludero su salud es lo primero también un abrazo para Agroferretería Eléctrico Tel Sur y para Inquerredes Telecom Guilo Bermúdez a falta de 10.59 por jugarse coro de tiro de esquina intentaban este incómodo quedaba el disparo se terminó deportando sin problema se da saque lateral que favorece a la gente del conjunto de Norte de Santander que maneja con calma la lleva la calma la vida con calma maneja la gente del conjunto de Norte de Santander limpio mercado para Carizares que metió el surdazo tenía tiempo y espacio se terminó deportando saque de puerta para el conjunto caldense y los capitales que empiezan a aparecer el número 2 de conjunto recordemos del cuadro de Norte de Santander ahí empezando a rematar a la media distancia para sacudirse un poco del dominio del departamento de Calda huele el banco lo llevó a Quiroga le guantó cucharadita para buscar a Nico Rubio el autor del único tanto que ha logrado la gente de Caldas se terminó deportando la pelota al saque lateral rápidamente para que lo haga Jeffrey Mercado la tiene Jeffrey pide con quien Jeffrey la pelota para buscar el movimiento atención esta buena esta buena quedó mal el cancerbero Freddy López Jaider Gómez entraba sobre ella terminó cometiendo falta detenido transitoramente el compromiso López que también se jugó la integridad en esa jugada y hay que ver las intervenciones de los porteros tanto en la primera como en la segunda parte la primera parte completamente protagonista Andrés López a pesar de los goles del norte de Santander y lo contrario la segunda parte Jeffrey Mercado que está jugando un partido espectacular Jogo Bonito muy buenas jugadas por parte de ambos encuentros y empieza a tener dinámica, ritmo y por supuesto categoría el segundo tiempo del partido inaugural del Torreo Mil Ciudades agradecemos a todas las personas que estén conectadas a través de Tolima TV Deportes a través de nuestra transmisión en vivo en la Liga de Fútbol de Salud del Departamento del Tolima a través de todas las páginas afiliadas todas las plataformas que se unen para llevar completamente gratis a través de Facebook la transmisión de este torneo final nacional del Torneo Mil Ciudades con epicentro en este bello municipio La Gema Escondida en Planadas la pelota la pelota para Quintente atención viene el surdazo Canizanes robó Quiroga la pelota para Arango de nuevo intentando el fondo Patiño Arango la tiene Cristian atención que la terminó limpiando Cristian viene lleva la pelota la marca de él el jugador Franer Randa la deja para Quiroga Quiroga intenta la gente de Caldas viene la pelota que la tiene Patiño está tratando de robar la lista Quintero la tiene Caldas cambió orientación para buscar a Patiño atención que está jugando con Candela el balón que lo tiene Arango uy que Guiroga le salió esta Cristian va en la personal va a sacar el derechazo mete la pregunta para buscar a Patiño el balón que viene buscando de nuevo el balón que queda solo el área la apareció Mercado la tocaba fuera del área me parece que la tocaba fuera del área el cancerbero del conjunto de Norte de Santander aparece la segunda acumulativa con novedad disciplinaria Cartao Amarelo aquí para el señor Jeffrey Mercado señoras y señores peligrosa para el conjunto de Caldas incansablemente en la segunda parte recordemos la insinuación a través de la pelota quieta con Julián Patiño el capitán de campo que tiene cuatro pulmones viene defiende ataca arma intenta finalizar las jugadas un abrazo para Jaime Alonso que nos pregunta a quién juega Casanare en el siguiente transmisión y también Julián Patiño que nos sigue saludando y nos hace comentarios sobre las vallas publicitarias Elber Vázquez que dice elber Vázquez perdón que dice hablo nicho del fútbol Salda Elber Vázquez desde la vereda La Aldea municipio de planada departamento de Antonio Maguilo se va a curar Nutrida Barrera metidito toda la gente de norte el balón para Rubio viene dispara Mercado Mercado cuán grande es logra atajar la pelota no salió el laboratorio para la gente de Caldas no existe la gravedad para Jeffy Mercado detuvo completamente el remate de una manera espectacular muy buenos los gestos técnicos de los porteros que muestran toda su categoría en el fútbol de salud atención que viene pivotea para buscar el disparo de Fran Hernández bien paradito el gato es un gato entre Felipe López que evita el sexto de norte de Santander el lince López completamente figurón del encuentro nada más que decir sobre el arquero del departamento de Caldas Wilo Bermúdez intentó ofensivamente de nuevo la gente de Caldas que no baja los brazos sabe que esto es un torneo largo venía Cristian Arango que se lo ha inventado de fantasía pero Jeffrey Mercado es figura ahora del conjunto de norte de Santander bien paradito concentradito el cancerbero norte santandereano Jeffrey Mercado entonces recordemos la intervención primero genial de Andrés López y luego la del portero Jeffrey Mercado muy bueno el duelo que se presenta aquí en el coliseo 9 de febrero que está completamente lleno y ojo si está completamente lleno no me quiero ni imaginar en el partido de fondo cuando juegue Planadas aquí Willow el balón que viene por elevación para buscar el movimiento de Jonathan Patiño pero ya no está en la América de Canizanes vamos a terminar deportándose de Marcos Quiroga Quiroga que viene la marca el balón que viene ya tienen recuperación ahora queda la pelota para Quintet del fondo Quintero le queda para Mercado Jeffrey mete el balón con Potin ya se ha terminado deportando a falta de 7 minutos por jugar se lo gana con Solvincia la gente de norte un abrazo para Bitmobile el servicio autorizado en la carrera cuarta número 7 de 79 también para EDS la Galeta Primax Café Origens Tartulia y Bohemia los atienden al 318-856-9877 y también para la transportadora Cointry Sur déjate llevar al 310-300-0767 Willow intentaba pivotear el jugador Quiroga la pelota le quedó corta primero la marca de nuevo en la cancha el jugador vestido con la casaca número 3 hablamos de Michael Cuadros la tiene en salida la gente del conjunto de Caldas será reposición manual ya lo hace Patiño para Quiroga de nuevo con Patiño el capitán la se ve para Nico Ríos la tiene Nicolás Ríos lo presta la marca la gente del norte de Santander la tiene en salida ahora Quiroga el balón se termina desbordando será saque lateral de nuevo ya lo hace Quiroga está esperando el jugador bueno se adelantó atención queda para la contra la lleva Quintero la pone para Cuadros el disparo y López López aparece en la cobertura al tiro de esquina importante en el fútbol de salón el tema de la visión periférica Quintero y así siendo primera intención cuando no tenía perfil en el mateguilo intentaba el cabezazo la marca de Michael Cuadros de nuevo el saque de Puerta ha jugado sabrosito movidito pero se ha vuelto más fuerte defensivamente la gente de Caldas en el complemento clave eso para intentar desequilibrar el marcador un abrazo por supuesto para Marlon Gómez que dice que aquí a la juega local Planadas también Miriam Tokica que dice bienvenidos a mi hermoso municipio de Fútelo y por supuesto también para Jamie García nos pregunta aquí Chemo Arevalo cómo van 5 a 1 ganando el departamento de Norte de Santander frente a su similar de Caldas a falta a falta de 5.25 por jugarse la pelota la tiene Quiñones toca para Canizares el surto es Canizares el flanco se mueve un poco de nuevo para Quiñones va el Nene mete el balón entre la línea recupera primero Patiño la tiene Jonathan la pone para Cristian Arango va Cristian Cristian que encara metió el surdazo Mercado en dos tiempos se queda con ella Mercado el gigante Mercado bien paradito el cancerbero del cajuendo de Norte de Santander le tengo el apodo el golem ataja de todo el portero Jeffrey Mercado recordemos de Norte de Santander y tiene bastante liderazgo vuelo de nuevo la carga intenta la gente de Caldas se robó en esta la llevó a Quintero robó pero con falta robó pero con falta la gente del conjunto caldense aparece la primera acumulativa primera falta acumulativa para el conjunto caldense 220 personas conectadas a través de la liga de fútbol de salón del departamento altonima gracias a todos ustedes un abrazo para la gente de transportadora Cointre Sur déjate llevar al 310-300-0767 también para París Gastrobar en Planadas contable y financiera Miranda C y F y también para el restaurante de asedero de Vizia de los Pesos de Willow Bermudez se va a cobrar hay pelota quieta que favorece a la gente del conjunto de Norte de Santander que lo gana con solvencia distancia amplitud y cero preocupación lo gana la gente del conjunto de Norte de Santander algo preparado Canizares metió el surtazo a la pelota de Macedo Birta a la cobertura el balón se terminó deportando será saque de puerta para el conjunto cáldense se acuerda Willow lo que le había mencionado en la primera parte Norte de Santander volvió su fortaleza principal que es la media y la corta distancia intenta ampliar frente a un combativo Caldas que no se quiere rendir aquí en el coliseo 9 de febrero el balón por elevación para buscar la camisa intenta cuadros el balón quedó para la recuperación no estaba vivo la gente del conjunto de Caldas la tiene Patiño Patiño que hace una 21 le queda para la recuperación y salida de Steven Noreña Noreña que saca buscando a Nicolás Ríos mete el balón atención a la cabeza primero de Canizares sacando la pelota se viene para adelante inclina la cancha a su favor la gente del conjunto de Caldas está robando le queda para Quintero Quintero que viene pegó en el palo le pegó en el palo lo que podría haber sido una pinturita de la gente de Norte de Santander lo que hizo Quintero hágame el favor viento para un lado definiendo para el otro y el palo el bendito palo que sigue cimbroneándose ahí por el sector Norte de Huilo tocando la pelota intenta estamos sobre ya a falta de 3.57 estamos llegando a la recta final de este compromiso se está jugando a gran ritmo casi que no se ha perdido tiempo que gran partido la gente no vino a pasear la gente vino a jugar en esta final nacional del torneo mil ciudades un abrazo para la gente y te rapidísimo seccional penadas al 3-13-282-48 se atiende también para Almacén se realiza el electrónico automotriz niño de Dios su rutinaza supermercado de todos y el corral agro recordemos soluciones para el campo de la Mecurta y Colombia Huilo intentó Jeffrey Mercado será saque de puerta bueno terminó siendo saque lateral pegado en un contrario opción a balón parado ofensivo para la gente de Norte de Santander el balón que viene a la cabeza primero intentó secando la Steven Noreña será saque lateral de nuevo para que lo haga la gente del conjunto de Caldas está solicitando variante la gente del conjunto de Caldas detenido transitoriamente el compromiso aproveche en los mensajes de las conversiones y en los saludos un abrazo para María Nocidia Tobar Andrade dice bienvenidos a nuestro pueblo el mejor vividero donde producimos y tomamos el mejor café del mundo también para Miriam Toqueca que dice bienvenidos a Planadas y Jane García que nos dice un abrazo para Alexis González Rivera Jaime Alonso que nos dice nos está preguntando insistentemente que a quien juega Casanare recordemos la programación Casanare juega a continuación a continuación de este compromiso uy casi llega al descuento casi llega al descuento del conjunto caldense a continuación mire este compromiso Caldas este compromiso de Norte de Santander versus Caldas Bate del Cauca Casanare después Tolima Córdoba y el último el plato fuerte planado frente a Quindío y recuerda todos a Casanare porque recordemos es el actual campeón tiene un jugador que estaremos hablando de él más adelante Huilo Quiñone robó Quiñone la pone de pivot Quintero que dispuera López que venía a la cobertura en dos tiempos figurón figurón entró fuerte Quintero novedad disciplina y la tercera acumulativa Juan David la presentación de López no ha dejado que el marcador sea más abultado a favor de la gente de Norte el lince con sus reflejos felinos salvando a su equipo poniendo la cara por el equipo el departamento de Caldas que tiene quizás al mejor portero de este campeonato veremos los demás en el transcurso de la jornada pero lo de López una actuación 12 de 10 Huilo Bermúdez a falta de 2.56 por jugarse se va a cobrar la tiene de nuevo Castaño metiendo el balón para Patiño de nuevo intenta Quintero a robar le metieron falta le quitaron el pie de apoyo y será pelota quieta en salida acumulativa para la gente del conjunto de Caldas aparece la segunda acumulativa 3 tiene Caldas 2 para el conjunto de Norte de Santander un abrazo por supuesto para la gente que nos sigue saludando el café corrió en planadas frente al parque de los fundadores lo puede encontrar cacharrería y venía al derechazo discúlpeme Juan David se cimbronea la portería porque metió un taponazo que casi encuentra el sexto para el norte y vuelve a salvarse el departamento de Caldas gracias a su portero Huilo y está intentando necesitar llevarla la gente del conjunto de Norte de Santander es el jugador Ibañez Ibañez que la pone pegadita por la línea vamos a terminar deportando estamos en el remate ya hasta primera de este compromiso entre el conjunto de Caldense y Norte de Santander el copete Ibañez que siempre juega con derecha con izquierda y es uno de los motores del conjunto de Norte de Santander ingresó Gereda el número 4 del conjunto Norte Santanderiano ya en el remate de compromiso a manejar el marcador a tener minutos de competencia es un torneo largo hay que saber administrar la nómina ojo que viene el surtazo López que maravilla López López que se lanza el palo de la mano de la hincha habitando la anotación de Norte Superman bailando el guaguancó como saca ese espectáculo de manera espectacular de remate de Norte de Santander y sigue Norte imponiendo condiciones en el arco Norte yo a la pelota Jeffrey Mercado mete el balón para buscar a Frank Hernández el balón se termina deportando a falta de 1.54 por jugarse el balón que viene por elevación buscando Gerena le queda la barca intentó sacar la anista Quintero el balón se termina deportando será saque en tiro de esquina para Caldas si señor mientras vemos que tienen que ir a buscar la pelotita allá detrás del edificio que está sobre la portería sur sigue atacando el conjunto del departamento de Caldas el balón que viene le queda para Patiño la tiene Patiño había que cogerla de aire Patiño Gerena que robó la pelota Gerena que es un veterano de mil batallas robó la pelota atención le quedó para Cristian gol Cristian Arango pone el segundo el taponazo inetajeable para Mercado encuentra el segundo la gente de Caldas Caldas que lo buscó que lo trabajó y que por fin lo encontró la verdad mucho castigo para ese segundo tiempo el departamento de Caldas que tranquilamente podría haber disminuido la ventaja en el marcador Willow frente al norte de Santander que tiene que empezar a encontrar los caminos nuevamente de la portería falta apenas de unos segundos uno un minuto veintisiete por jugarse tres goles de diferencia atención que viene Gerena intentaba Gerena la marca de López López tiene vivo este compromiso para la gente de Caldas está intentando llevar la pelota el bueno para que entiende desde el fondo no podía Castaño termina enribando la pelota la tiene en salida le queda para que venga Quintero intenta pivotear mete el cuerpo le pone la fortaleza corporal el balón que viene proyección ofensiva aparece en López le cometieron falta le cometieron falta y será pelota quieta en salida para el conjunto Caldesi un abrazo para la cacharrería y papelería Dumar todo lo relacionado para el colegio y la oficina también un abrazo para Taller y el macín de Repuestos Hernández Hotel Royal y por supuesto a Costa de Comparizaz que los atiende con Juan Carlos Durán mi estimado Willow Bermúdez se va a cobrar de nuevo la pelota los últimos cinco minutos de cada compromiso a falta de 1-0-3 por jugarse la pelota la tiene en salida la gente del conjunto de Caldas pivotea Araengo Castañez y le pega mete el balón atención uy estaba haciendo lo contrario estaba haciendo lo extraño pegó en el tablero superior saqué lateral para la gente de Caldas sigue atacando Caldas y un abrazo también para Carmen Cuérez que dice Daniel Quintero para ella es el jugador de partido el disparo bien paradito Mercado se queda con ella el conserviro seguro y sin problema el gigante Mercado del conjunto de Norte de Santander la pelota para Quintero la lluvia del fondo Gerena Gerena que la pisa atención el zurdo viene tratando de robarle vista el jugador Arango intentaba le estaba vendiendo un problema a Fran Hernández el balón se terminó deportando va a sacar Gerena y va a sacar la pelota desde el fondo para Mercado Mercado que mete la pelota lluvidita intenta desde el fondo Brille gool aparece uno más el sexto aparece el sexto para la gente del conjunto de Norte de Santander que le pone punto final este partido prácticamente Alvis Juan David presente dice la gente de Norte de Santander y nuevamente el seis que si mal los doy Daniel Quintero lleva tres en el placar o sea el 50% de las anotaciones que tiene el conjunto de Norte de Santander figura indiscutible del conjunto de negro que impone condiciones en el debut de recordemos la final del torreo mil ciudades de Colombia faltan apenas 24 segundos de compromiso se va a acabar esta primera parte la pelota se termina deportando serán segundos de manejo segundos apenas de administración para la gente de Norte de Santander que ya acumula su primera victoria en este grupo apenas en esta primera ficha señoras y señores no hay tiempo para más ya ustedes lo escuchan suena el silbato de los arritrios suena el silbato de los jueces y se termina esta primera parte la primera victoria al bolsillo de la gente del conjunto de Norte de Santander sobre el conjunto de Caldas mi estimadísimo Willow Bermúdez después de tanto tiempo volvemos a convertir en las misiones juntos y la verdad en un partidazo nos lo regalaron Caldas y el departamento de Norte de Santander Norte Santander que pica en punta en estos momentos recordemos que se está jugando con los dos grupos ¿no? arrancó el grupo de Norte Santander frente a Caldas y ahora tendremos el partido de Valle del Cauca frente al flamante campeón del torneo de Mil Ciudades de Colombia el departamento de Casanare que tiene quizás uno de los mejores analistas del fútbol profesional colombiano señoras y señores rápidamente Nelson cortamos esta transmisión y ya retornamos para el partido de fondo entre Valle y recordemos el flamante campeón del departamento de Casanare orgullo del oriente colombiano con suerte y pulso Nelson gracias a todos ustedes por hacer la sintonía de la liga de fútbol del salón del departamento del Tolima y de Tolima TV Deportes